Como usted bien lo dice, ya lo que pasó ya dejarlo ahí y ahora concentrarnos en el partido de mañana porque sabemos que va a ser un partido complicado y tenemos que sacarlo a como lugar. ¿Cuáles serían las diferencias entre Mauricio y Machaín para este partido? Pues bueno, las diferencias pues no sabría decirte. Sabemos que tenemos que acoplarnos, nos estamos acoplando a la idea del profesor y bueno, ya lo que es mañana tenemos que, como le digo, no hay mañana, ya tenemos que sacar el resultado a como lugar porque si no se nos va a complicar más la clasificación. Pues bueno, concentración, tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva y bueno, obviamente sabemos que si las opciones que nos quedan las concretamos y mantenemos el cero, pues vamos a sacar un buen resultado. Entonces, sabemos que vamos a jugar contra un buen rival que lo ha demostrado durante el torneo pero nosotros tenemos que hacer lo de nosotros. El partido anterior ante Antigua, ustedes fueron local, se consiguió el 1-1. ¿Cómo se le puede vencer ahorita Antigua en su casa? Pues bueno, estar como le digo, estar atentos, estar bien parados y tratar de concretar las opciones que nos queden para sacar el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!